Sí, desgraciadamente tenemos como un lunarcito negro en nuestra comunidad que son los lotes de engorde. ¿Qué pasa con esos lotes? Están ubicados, mira, hace más de 18 años, porque yo vivo aquí en Pereira hace 20 años. No hay una ley que nos cobije a nosotros como propietarios, como comunidad. Y tampoco hay una ley que los obligue a ellos a tomar una decisión con estos lotes de encerramiento o de construirlos. Entonces la verdad que la falta de cultura ciudadana también está afectando. ¿Por qué? Porque todo el mundo saca la basura, los escombros a deshoras, y esto nos convierte en foco de inseguridad, en foco de ratones, de muchas cosas que no le convienen a la comunidad. ¿Ustedes de pronto ya han hecho alguna petición frente a este tema con las autoridades y darles a conocer realmente las implicaciones de un lote ahí abandonado? Claro que lo hemos hecho. Y la respuesta a ello es que hay una ley que Secretaría de Gobierno la tiene que aplicar, pero desgraciadamente nosotros desconocemos cuál es este tipo de ley porque nunca se aplica. No sé si es que realmente los dueños de los lotes son personas muy influyentes en Pereira, que la ley no es cabe a ellos. Entonces tristemente que esto pase porque nosotros y tenemos que cumplir con nuestros protocolos de pagar los impuestos al barrio, a la ciudad para que crezcan los barrios. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? No. Entonces la idea es hacer un llamado a la administración para que por favor nos colabore con esta falencia que nos está afectando demasiado en este momento. Este 3 de septiembre, Pereira se prepara para vivir una experiencia a cielo abierto bajo la luna y las estrellas. Llega el primer autocine con alma a la ciudad. Un escape cultural, entretenido y seguro. De lunes a domingo en Expo Futuro podrás disfrutar de las mejores películas en la comodidad de tu carro. Compra tu boleta a través de la página web www.camarapereira.org.co Consulta cartelera, horarios y protocolos de bioseguridad. Te esperamos para que hagas parte de esta nueva era de cine con alma. Invita a Cámara de Comercio de Pereira.